¿Os habéis preguntado cuál es la base del Junko-Sanx? Hasta ahora, todos los emperadores tienen una base, un lugar destacado entre todos sus territorios. Big Mom tiene Whole Cake, Kaido tiene Onigashima, Kurohige tiene Hatshinosu, y como se hizo con los territorios de Shirohige, podemos intuir que él también tenía su base entre una de estas islas. Puede que incluso la misma, ya que es donde se unieron los piratas Rocks de los que fue miembro. Pero de Shanks no sabemos nada, podría ser Elbath, como se imagina, pero hay un inconveniente. La base de un Junko es un lugar donde él gobierna al completo, no hay otro dirigente del lugar, y Elbath tiene su propio rey, el padre de Loki. Además, Shanks no parece ser tan malvado como para imponer su autoridad por la fuerza en un país, más bien parece que es amigo y aliado de los gigantes. Ahora, ¿y si os dijese que ya sabemos cuál es su base y que incrementa aún más su aura de misterio y la imagen de su poderío como pirata? ¿Y si os dijese que la base de los piratas del pelirrojo es God Valley? Atentos porque voy a explicar las razones que llevan a pensar esto. En la mini historia, El hombre de los 500 millones, en los capítulos 837 y 838, aparecen los piratas del pelirrojo mirando el periódico a la vez que asisten a una boda en cierta isla en ruinas. Podemos intuir que la boda es de Loki Ro, el único miembro de esta banda que no sale en ninguna de las dos portadas. Es extraño porque es uno de los que más sale en todas las apariciones de los piratas del pelirrojo. Ro es uno de los cuatro más importantes y representativos de esta banda, pero aquí no le vemos. La principal razón de que no salga, ni la hayamos visto desde el timeskip, es que Oda no nos quiere mostrar su nuevo diseño. En su bribre card, Oda no mencionó su comida favorita, pero también que ahora está a dieta, un curioso detalle que puede tener su relevancia en el futuro del personaje. Esto puede llevar a que tenga un nuevo diseño más delgado y atlético tras el salto temporal. Pero bueno, esto es solo un detalle sin importancia para el tema del vídeo. Lo que es más importante es de dónde obtiene su nombre el personaje. Loki Ro debe su nombre a Loki Loop, el famoso vaquero de los cómics, de quien se dice que dispara más rápido que su propia sombra y que vive sus aventuras en el lejano oeste. Si miramos la isla donde se celebra la boda, vemos una serie de elementos que nos recuerdan al oeste americano. Un clima cálido, cactus y una capilla muy parecida a las que había en el oeste o en las trece colonias que formaron los Estados Unidos. En la inscripción de la portada, se dice que la boda tiene lugar en cierta isla en ruinas. Esta isla puede ser God Valley, que tras la pelea entre Rox, Roger y Garb, pudo quedar en ruinas. ¿Qué conecta God Valley con el lejano oeste o este árido lugar? En el mundo real, existe un lugar llamado Valley of the Gods, situado en Utah. Allí hay un paisaje que se asemeja a la isla de God Valley. Cerca de esa zona hay cactus, como los que salen en las portadas, iglesias rurales de madera, como las que se ve en la portada y había en el lejano oeste. Según fue representada God Valley en el anime, con toda esa vegetación, no parece tener coherencia con lo que estoy diciendo. Sin embargo, el anime a veces puede resultar erróneo, sobre todo cuando se trata de colores, y la versión oficial, y que debe tenerse en cuenta, es la del mal. Al fin, ha salido el coloreado oficial del capítulo 957, donde se habla de God Valley, y en él se usan colores cálidos cuando se habla de God Valley para representar que es algo antiguo, un flashback, y a la isla se le dan tonalidades marrones. Un color más similar al del Valle de los Dioses de Utah, y que suele ser característico del cine del oeste. Shanks pudo descubrir la ubicación de God Valley, porque se lo dijo Roger, o de lo que le contó esa banda después de llegar a los Tales. O quizá lo descubriese él por su propia cuenta o por otra fuente, quién sabe. Revisando las escasas apariciones de Shanks, me he encontrado con algo que me ha llamado la atención. Cuando Mihawk va a buscar a Shanks a cierta isla, para mostrarle la primera recompensa de Luffy, tenemos una visión de dicha isla. ¿Le veis algún parecido que os resulte familiar? Es como un primer diseño de lo que sería God Valley, una isla pequeña con una gran y alta montaña en el centro. No sería nada raro que esa isla fuese a God Valley y luego modificase su diseño, poniendo la sombrilla y las palmeras en el Red Forge y cambiando el ecosistema de la isla. No sería la primera vez que Oda hace algo así. Mirad a este marco con pintas de tirado y yonki del barrio. Este tipo sabemos que es Reilich por las gafas y la perille, pero nada más. Sí, este era caído. La prueba que todos cambiamos con el tiempo. La isla Karakuri, en el coloreado de la ministoria, se la ve llena de vegetación y bastante verde, pero parece que llegó un duro invierno para cuando Franky cayó allí, porque ni siquiera aparece la misma isla. Los piratas del pelirrojo también son un ejemplo de modificaciones en un diseño de One Piece. Vale, también cabe en la posibilidad de que fuese otra isla, pero también la de que sea un diseño previo en The God Valley. Ambas opciones todavía son posibles. El hecho de que The God Valley es la base pirata del Junko Sans es de la manera idónea de introducir este destino en el camino de los Munigwaras. En su encuentro en Elba, los piratas del pelirrojo les pueden dar un internal pose que apunte a esta isla imposible de encontrar o le den las indicaciones a Nami de cómo llegar. De cualquiera de las dos formas, los sombreros de paja ya tendrían más claro el camino a seguir para ir a God Valley. Algo más normal que llegar por pura casualidad en el camino. Al controlar esta isla donde hubo tan reubito, donde sucedió un impactante incidente con Rox, Gar y Roger, y donde solo Oda sabe lo que habrá, es normal que sea un pirata muy temido en todo el mundo y que el Gorosei le permita ir a Marijoi para tener una conversación privada con ellos. Es como si al controlar God Valley, Sans conociera o tuviera en su poder un secreto de información clasificada, puede que relacionada con el Siglo Vacío o el One Piece, que el gobierno mundial no quiere que salga a la luz. Normalmente enviarían a alguien a matar a quien supiera algo así, pero Sans es demasiado poderoso para que acaben con él, alguien del Cypher Paul. Es un yonko por el amor de Dios. Pero por suerte, el pelirrojo está más inclinado hacia la paz, la tranquilidad y la fiesta que ir contra el gobierno o el orden mundial. Es más, por ahora les ayuda a mantenerlo. Es como una amenaza por parte de Sans que venga a decir que por ahora va en son de paz, pero como le toquen los huevos, se van a enterar. ¿Qué es esto que controla Sans para hacer chantaje al gobierno? ¿Este as bajo la manga que hay en God Valley? Pues no se sabe, puede ser cualquier cosa. Aún no hay apenas información para siquiera especular sobre ello. En un futuro lo sabremos, pero por ahora seguirá siendo un misterio. Sin duda alguna, si un pirata controlase la isla de God Valley, será muy respetado, poderoso e importante para el mundo y la historia de One Piece. Y ese pirata no es otro que Akagami no Sans. Y bueno, hasta aquí la teoría. Muchas gracias por haber visto el vídeo y llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado y poder veros en el siguiente. Un saludo marine. Y recordad, la justicia prevalecerá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!